25 minutos, centro que va, se le escapó de amores, caía el hombre de Racing, de bueno que se queda reclamando, allí que lo tenían agarrado, allí la pelota la están sacando, buscando a la joya Hernández, falta de Hernández para mí, falta de Hernández para mí, dijo Férez, falta o no, no cobró nada Férez, acá se viene el equipo de Peñarol, a ver qué pasa con esto, si es gol, allí se viene, allí lo tiene Arezzo, está, gol, Quiste, se arma el lío, gol gol de Peñarol Arezzo, gol de Peñarol Arezzo, para mí había habido falta en el arranque de la jugada, nada dijo Férez, se quedaron los hombres de Racing, que ahora se le van arriba al árbitro, pasa a ganar Peñarol, 26 minutos, poco le importó lo que pasaba Arezzo, Gana Peñarol por 1 a 0 Una pelota que Racing termina perdiendo, ahí en la salida Eric de los Santos no la puede ganar del todo, esa pelota la puede capturar Sebastián Rodríguez, que pone un gran pase filtrado para Matías Arezzo, que tiró una gran diagonal, se desmarcó de forma notable Manota Mejía lo quiso achicar de la forma más rápido, pero ese rebote le favoreció al goleador, como a todos los goleadores que tienen una cuota de suerte y Matías Arezzo le quedó el arco a completa disposición, para solamente empujarla con el borde interno de su botín derecho y poner ante la delgarabida de toda la gente el 1 a 0 para Peñarol ante Racing en el campeón del siglo No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1 Aquí la va a buscar Racing por el juego aéreo, se aprontan 3 variantes en el equipo cervecero Va a venir el centro, despeja con golpe de cabeza la salga de Peñarol Insiste otra vez, Urreta Vizcaya, pelota que viene contra el área La baja en el pecho Verón Lupi, va para Urreta, pelota al área, corre el centro al medio ¡Oh! ¡Rebota! La sacan justo, el arco libre, tiró Verón Lupi ¡Gol! ¡Gol de Racing! Era una jugada sucia, una jugada rebotada, no la podían sacar Y el argentino Verón Lupi, reventó el arco de Di Amore Pensé que el árbitro cobraba algo, el árbitro solo dijo, no pasa nada Empata rápidamente Racing, se pone bárbaro otra vez el partido ¡Lo empató Verón Lupi! Y la verdad que este empate le da un ingrediente bárbaro al partido Un gran pase filtrado de Jonathan Urreta Vizcaya Encontrando, si no me equivoco, Agustín Alaniz que metió un buen desborde En la primera ocasión no pudo conectar de la mejor manera a su compañero Y el rebote le quedó a Tomás Verón Lupi Que primero remató, la pelota fue rebotada Y después fue con muchísima determinación a buscar ese empate Llegó antes que Sebastián Rodríguez Y le terminó rompiendo el arco a Guillermo de Amores Para poner el empate parcial entre Peñarol y Racing 1 a 1 en el campeón del siglo No escuché fútbol, disfrútenlo en 88.1 Bueno